Jornada muy tranquila la que se está viviendo hoy en las bolsas europeas. A estas horas el IBEX 35 y el resto de plazas cotizan prácticamente planas. Destacan las subidas más importantes en el Futsi de en torno al 0,5-0,6% pero como les decimos el resto de plazas cotizan prácticamente planas. El IBEX ha llegado a dejar medio punto porcentual y a estas horas se sitúa en torno a los 10.600 puntos. A corto plazo debería irse a por los 10.900 después de superar resistencias la semana pasada pero los expertos de bolsamanía no descartan que el IBEX corrija primero hacia la zona de 10.560 puntos. Hoy están presionando a la baja Santander y BVA Santander que cae a cuatro días de que concluya su ampliación de capital el próximo jueves y precisamente el jueves tenemos el principal catalizador de la semana que es esa reunión de tipos del Banco Central Europeo. Será muy importante ver lo que tiene que decir Mario Draghi después de sus palabras en Sintra, unas palabras que dispararon al euro y generaron tensión en torno a la renta variable. Vamos a ver si dirige su discurso hacia la normalización monetaria y sobre todo si deja la puerta abierta hacia la posibilidad de que en septiembre por fin se vayan dando las pautas y por fin se vayan dando los detalles de la retirada de los estímulos por parte del Banco Central Europeo. El otro catalizador de la semana vendrá en el plano microeconómico por parte de los resultados empresariales. Esta semana comienza oficiosamente la temporada de resultados en España con las cifras de Nagas mañana y de Iberdrola el jueves. La semana que viene habrá una verdadera avalancha de resultados aquí en España con las principales compañías del IBEX 35. Una avalancha que hará muy difícil informar sobre este tema y también incluso que los inversores y el mercado asimile como debe asimilar estas cifras. Por lo demás, hoy se han reanudado las negociaciones para el Brexit. Parece que todavía no se llega a un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre la factura que debe pagar Reino Unido. Este será uno de los principales puntos que deberá concretarse para poder ir negociando de cara a alcanzar un acuerdo comercial entre las partes. Y en el plano de datos macroeconómicos, hoy China ha publicado un crecimiento por encima de lo esperado en el segundo trimestre del 6,9% y la inflación de la zona euro de junio ha quedado en línea con lo esperado en el 1,3%.